oremos a dios el señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu nuestra esperanza en vosotros es inquebrantable porque sabemos que al participar en nuestros sufrimientos también compartiremos nuestro consuelo porque no queremos ser ajenos salmos versículo 1 y 2 dice escucha mi oración o señor deja que mi clamor llegue a ti no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia inclina a mí tu oído respóndeme pronto en el día en que te llame señor escucha nuestro clamor libranos y sea nuestro auxilio oremos señor jesús escucha nuestra oración y revela tu amor en nuestras vidas que se cumplan las cosas que más acercan tu futuro y permitan que el mundo te vea como el salvador que nos lleve al padre bendice tu palabra en nosotros que se fortalezca en nuestros corazones y siempre vivamos en tu presencia que tu palabra sea la fuente de nuestra vida de tu promesa y de la esperanza que ponemos en ti nuestro señor y salvador muestra tu poder señor jesús lleva a cabo la voluntad de dios sobre todo el mundo para que podamos regocijarnos cuando veamos aparecer la gloria de dios y cuando veamos que su voluntad se está haciendo en la tierra como en el cielo señor jesús eres digno de recibir todas mis alabanzas y adoración y si los problemas nos agobian tu misericordia y tu gracia nos levantan aunque las dificultades de la vida nos llevan al límite por tu misericordia y por tu gracia señor venceremos padre las situaciones que enfrentamos a veces pueden ser trágicas y desgarradoras pero por tu misericordia y por tu gracia somos más que vencedores que tu voluntad divina se cumpla en mi vida si la prueba que enfrento es para formarme y moldearme de una manera que sea más agradable para ti entonces que se haga tu voluntad fortalece mi fe y mi carácter para ser más paciente más piadoso y más agradecido padre cualquiera que sea tu voluntad renueva me enséñame cualquiera que sea el objetivo para rendirme a ti señor padre si debo enfrentar y soportar tiempos difíciles que todo sea para tu gloria para que uses cualquier desafío difícil para construir mi carácter y usar esas aflicciones para fortalecer mi fe señor ayúdame a entender que a veces puedes permitir aflicciones en mi vida para que pueda crecer espiritualmente para que pueda aprender a orar con más intensidad señor te preocupas más por mi crecimiento como creyente que por cantidad de bendiciones que recibo te pido para que cada aflicción me deje con un deseo de conectar contigo mi señor porque sé que no puedo pasar por esta vida con mis propias fuerzas padre celestial te alabo por tu asombroso poder estoy agradecido por tu gracia sobre nuestras vidas gracias por el gran privilegio de poder venir ante ti buscando tu guía y dirección sobre mi vida señor queremos ser unidos en oración porque queremos estar al servicio de ti te pido que nos limpies de todo lo que es deshonroso aunque estamos dañados por el pecado nos arrepentimos señor y pedimos tu sangre para limpiarnos vengo en de ti con todos mis fracasos y pongo todos mis errores a tus pies te pido que me moldees hazme puro delante de tus ojos tu palabra ha prometido que si confesamos nuestros pecados el señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad limpiarnos padre elimina cualquier cosa de nuestras vidas que pueden pedirnos ser un recipiente para tu reino te entrego mis deseos mis ambiciones y mis planes a ti para que puedas hacer tu obra en nosotros amén gracias por escuchar esta humilde oración mi querida hermana y hermano la oración que hago hermano y hermana en algunas ocasiones como en esta son muy distintas a las que escuchas en otros canales por eso para algunas personas es difícil seguirlas ya que estamos acostumbrados a solamente pedir y pedir y hablamos muy poco de los errores y los pecadores que somos sin tomar en cuenta la voluntad de dios es por eso que te pido que le des una manita arriba si te ha gustado esa oración y si no pues dale una manita abajo te envío mi bendición de hermano deseando que en este bello día todos sus sueños tus anhelos tus metas sean quedadas hacia el éxito por la voluntad del amor y la abundancia de nuestro padre dios mi nombre es antonio a y esto es oración para dios como digo siempre salud suerte y bendiciones hasta pronto que dios te bendiga y te proteja y gracias